Y ahora hablemos de la Sociedad de Activos Especiales, SAE que entregó esta vivienda que ustedes van a ver en pantalla para el desarrollo de contenidos audiovisuales culturales de alto impacto. El inmueble sujeto a un proceso legal de extinción de dominio está evaluado en 500 millones de pesos. El presidente de la entidad señaló además que próximamente entregará unidades productivas a integrantes de la autodenominada Primera Línea para que generen ingresos mientras obtienen formación en administración de negocios. La primera vez que se pone a disposición de un canal, un medio de comunicación comunitario que tiene el interés de difundir, de promover, de fomentar la cultura negra en el territorio pacífico desde Cali.